Tenemos un flow divino Siempre fino, ya ni que si es funny Eso lo adivino Bien tranquilo, sentado en mi casa Siempre la tenemos y nunca lo decimos No me suma, entonces dividimos Y mi puta bestia es Valentino Tengo un primo que se llama Nino Y dijo que este año damos bendecidos Que me metí y rompa De dinero tenemos una pompa Si no me conoces no me digas compa Tengo un sour que de una tenota Y una tola que nunca se me equivoca Los que hablaron ya no tienen boca Dudo que te salves de una bala loca Habla con tu jeva que ella me provoca Y a mi nombre ella siempre se toca Coronao, porque el T6 lo dejamos mareado De tantas vueltas ya estamos vaciao Pero en ninguna de ellas hemos fallao Ya vengo un bajo, fumo por Pearl Hazel Yo nunca fallo y menos con el laser Me puse los lentes Johnny Blazer Y vine a romper los Lebron en los Lakers Joder conmigo es un mistake Y yo nunca estoy sleepy, siempre estoy awake En tu combo toditos son snake Y no romques de prendas y todas son fake Tu jeva se moja como un lake Cuando le di un pedazo este pepper steak I hear it from the back while she's getting claps She be saying she want me to stay Todos son falsos, todos son chinos Bitches love me like a mochino Ustedes sufren más que el vecino Yo mismo controlo mi destino Mientras más viejos, más suagres yo tengo Me pueden comparar con el vino Tu jeva conmigo se espino Somos duros y no hay que decirlo Lo divino, siempre fino Y eso lo adivino Bien tranquilo sentado en mi casa Siempre la tenemos y nunca lo decimos No me sumo entonces dividimos Y mi puta bestia es Valentino Tengo un primo que se llama Nino Y dijo que este año estamos bendecidos Que me metí rompa De dinero tenemos una pompa Si no me conoces no me digas compa Tengo un sour que de una tenota Y una tola que nunca se me equivoca Los que hablaron ya no tienen boca Dudo que te salves de una bala loca Habla con tu jeva que ella me provoca Y a mi nombre ella siempre se toca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!